Mónica Medical es la que tiene la mayor capacidad UCI en la localidad de Kennedy y ya está copada. En la pandemia ha sacado adelante 578 pacientes, pero no pudo hacer nada por otros 75. Camilo Galán estuvo una tarde acompañando a sus médicos en la lucha contra la muerte. Camilo. Mónica, los médicos aseguran que los pacientes están dejando que la enfermedad avance antes de llegar al hospital, lo que no solo los convierte en pacientes UCI, sino que hace más difícil salvar sus vidas. El diagnóstico de la doctora es ya muy difícil, es muy comprometedor ya. Ella está en estado de fallecimiento. Desde el inicio de la pandemia, esta clínica ha tenido 576 pacientes sospechosos, de los cuales 278 han sido positivos y 75 han muerto. Poder hablar con ella, decir que descanse y que nos perdone. El paciente que ingresa a una unidad de cuidados intensivos tiene una alta posibilidad de fallecer. Así transcurre un día en la unidad de cuidados intensivos más grande de la ciudad, en la clínica medical de Kennedy, la localidad más afectada por la pandemia. Kennedy es el corazón de Bogotá. Desde que la alcaldesa declaró la alerta, recibe pacientes de cualquier parte de la ciudad. Cada uno de los equipos con los que cuentan estas unidades de cuidado intensivo le dan lamentos a los pacientes para luchar contra el virus, pero que el virus gana muchas veces. Lo único que estamos haciendo acá y que es lo que se hace en todas las instituciones, es llegar, entubar el paciente y garantizarle medicamentos para mantener las cifras sensionales dentro de parámetros normales. Lo importante es que su corazón siga latiendo y el paciente siga respirando para mantenerse con vida. Hemos contado con la suerte que hemos podido recuperar pacientes, pero pues los que nos han llegado llegan, como le indico, muy agudos y eso hace que la proporción de la mortalidad de nuestros pacientes sea bastante alta. Quienes pierden la batalla y quienes salen victoriosos abren un espacio al siguiente. Los recambios de aire hacen que la cama esté lista para un nuevo paciente. Aspira los microorganismos que están en el aire y eso hace que podamos garantizar la efectividad de la cama en 30 a 45 minutos. En el cuarto piso hay otra unidad de cuidados intensivos COVID con 15 camas. Todas están ocupadas con pacientes críticos. El drama del momento no nos permitió entrar. Dos pacientes estaban siendo reanimados, pero las esperanzas de vida eran pocas, pues muchos de los enfermos acuden a las clínicas y hospitales cuando ya está siendo demasiado tarde. En su casa cinco, seis, siete días y ya cuando ven que la condición clínica no mejora, asisten a los servicios de salud. Y es ahí cuando los pacientes requieren una ventilación mecánica y es mucho más complicado sacar adelante a un paciente en condiciones críticas. En las unidades de cuidados intensivos, estos profesionales, quienes a pesar del agotamiento por la carga laboral y desgastados emocionalmente por todas las vidas que se han perdido en tan poco tiempo, siempre tienen una tarea pendiente. Hoy en la clínica se perdieron vidas. Algunos de ellos, antes de pacientes críticos, fueron ciudadanos desobedientes que pasaron por alto nuestra única defensa actual contra el virus, el distanciamiento, el uso del tapabocas y el lavado de manos. La salud de 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 la salud,